Abogados de Sinaloa se pronuncian por un toque de queda para poner orden. La Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa se pronunció por establecer un toque de queda en Sinaloa por una semana, con la finalidad de que las autoridades de seguridad den un combate frontal a la delincuencia, que está sin control con levantones, cobros de piso, extorsiones, secuestros express y robo a los negocios. El presidente de esta asociación de abogados, Francisco Javier Villarreal Gastelum, declaró que es necesario establecer medidas drásticas en seguridad y no dejar la paz y la tranquilidad de las familias en manos de los delincuentes. Para este tipo de situaciones, el gobierno debe poner un hasta aquí, insistió el litigante. La violencia ya no se encuentra centralizada en Culiacán y ahora se extendió a varios municipios, que lleva a plantear un plan emergente de las corporaciones policíacas estatales y de los municipios para apoyar a los comercios, a fin de evitar que alejen a los compradores, que son los generadores de economía. Reconoció que la semana pasada hubo más presencia de personas en las calles y se observó que comenzaron a normalizarse las actividades, pero el enfrentamiento con grupos armados del 21 de septiembre en el sector Tres Ríos regresó a las personas a sus casas para resguardo. Una de las soluciones que piensan los abogados es que las autoridades federales y estatales tienen que tomar la decisión de un toque de queda por siete días y se refieren que en una semana no haya actividades municipales, estatales y federales y nos vamos a encargar de preservar y estabilizar tranquilidad en el estado, en donde se les diga a los sinaloenses que les den una semana de plazo y se les informen que van a entrar con toda la fuerza militar y civil para poner orden. De no hacer, lo insistió, van a pasar más días con problemas de inseguridad, que ya suman 17 días con incertidumbre en materia de seguridad, que se encuentra relajada completamente. No hay un orden ni un plazo para poner fin a esta violencia. No hay un culiacanazo, como tradicionalmente era de tres o cuatro horas, un día, y no de 17 días como lo estamos viviendo, agregó. De acuerdo con la información que cuentan los abogados, se numeró que tienen conocimiento de que en estas dos semanas incrementaron los delitos de extorsión, secuestro exprés y se focalizan en jóvenes de 14 a 20 años que los privan de la libertad y tienen características similares de vestimenta de negro, pantalón de mezclilla, con o sin cachucha. Tenis o que porten cangureras que se confunden estas personas con punteros y los estigmatizan de realizar trabajos de alconeo. Luego piden rescates por los jóvenes levantados por las cantidades de 20 mil a 100 mil pesos para ser liberados o los ocupan para llevarlos a la guerra. Si son delincuentes, dijo que no los liberan y los privan de la vida.